La pintura electrostática es un recubrimiento en polvo fino y seco, la cual se proyecta a través de una carga electrostática que se adhiere libremente a la superficie. Su proceso de aplicación consiste en pulverizar a través de un flujo libre a un sustrato metálico y hornearlo para formar un recubrimiento duradero y decorativo. Algunos productos que se pintan con líquido electrostático son los autos, muebles de madera, estructuras metálicas, entre otros.